No se sienta mal, adelante. Imagina un lugar en tu ciudad donde crear es sinónimo de innovar gracias a la ciencia. Donde tus ideas y la tecnología tienen valor para ti y los demás. Donde el objetivo es aprender con los mejores. Te invitamos a descubrir nuestras carreras técnicas y de ingeniería en USM Concepción. Universidad Técnica Federico Santa María. Líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Ven y sumérgete en el nuevo atractivo 2016. Disfruta las olas de Playa Antú, la piscina con olas más grandes de todo Chile. Increíbles toboganes, amplia piscina para adultos y niños, zonas de picnic con parrillas, heladería y patios de comida en su interior. Visita parqueacuaticoantú.cl y organiza tu paseo de curso con nosotros. Te esperamos en camino a Cerro Negro, kilómetro 6,5 Quillón. Un programa pensado en ti, donde encontrarás tips de belleza, moda, estilo, tendencia, salud y mucho más. Solo en Misión Belleza. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!